Hoy nuestra sección, los dueños de las obras, nos presenta una historia sobre una usuaria de Transmilenio que diariamente pasa por la estación intermedia de la avenida Primero de Mayo. Ha podido evidenciar los cambios que viven los ciudadanos con la obra que entregó el IDU. Veamos. Mi nombre es Pabla Rosa Salas. Frecuento esta estación hace más o menos como unos ocho años y todos los días cojo el transporte acá. Yo soy vigilante y me toca madrugar muchísimo. Entonces acá llego y una vez me dejo acá y una vez cojo el transporte para la 80, lo más rápido. Conectarse a la troncal de la carrera décima es ahora más fácil y seguro después de que se realizara la obra de la estación intermedia de la Primero de Mayo, sitio por el que diariamente pasan 17 mil usuarios como Paula. Ya ha beneficiado a mucha gente porque aquí llega el transporte y lo cogemos para subir hacia las lomas. Ya corta mucho el tiempo porque ya uno va cogiendo, o sea, el transporte acá más rápido. Y acá podemos hacer pues muchas cosas. También podemos sacar lo que es la tarjeta personalizada, que también eso nos benefició bastante. Porque había un filerío para hacerlo en el 20 de julio. Entonces esta estación vino para acomodar mucha gente acá. La construcción de esta estación fue de bastante rápido, muy rápido. Eso yo creo que no se demoró ni tanto dos años. Eso era importante que la hicieran para que hubiera un poquito más de espacio. El consejo que yo le quiero dar a todas las personas que utilizamos esta estación y a los que no, que algún día sí que la van a utilizar, pues que la cuidemos. Que esto lo pagamos nosotros a día, a diario. O sea, nosotros somos los que pagamos todo lo que se ve acá.